Hoy los mates virtuales nos los tomamos con la querida actriz Laura Novoa. ¿Cómo vivís esta experiencia de estar en el cantando que es algo completamente distinto a lo que hiciste siempre en tu carrera? Sí, una faceta creo que este momento de pandemia nos propone a todos de alguna manera reinventarnos, especialmente a los artistas que somos los últimos que pareciera que vamos a poder abrir nuestras puertas. En otro momento yo quizás no lo hubiera como ni pensado porque no era lo mío, digamos, ¿no? Y la verdad es que estoy aprendiendo un montón. Son más difíciles los lugares incómodos y creo que los lugares incómodos te hacen crecer. O sea, digamos que el cantando nos abrió las puertas a una Laura Novoa que no conocíamos. Me da miedo, a mí en general la actuación me protege en los personajes, me han protegido mucho en mi persona. Y el cantando lo que hace es ponerte primero en algo que no sé hacer que es cantar. Yo soy muy privada en mi privado, ¿no? Entonces me parece que estaba bueno, pero esto te confronta realmente con, bueno, mostrate, ¿no? ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Creo que lo que hicimos con Satra Mianovic fue para mí un honor, pero además fue visibilizar de alguna manera una parte de lo que soy, que es el feminismo. Y justo en la gala anterior yo había dicho que yo era disléxica, entonces que en general la gente oculta y sufre, ¿no? Los disléxicos somos de alguna manera sobrevivientes de una escolaridad que no soporta las diferencias. Bueno, el feminismo está tomando mucho protagonismo en la Argentina. Vos como parte del colectivo de actrices argentinas, ¿qué es lo más positivo que tiene esta lucha? Parece que el feminismo igual abrió un diálogo interesante, especialmente creo que abrió un diálogo interesante en las familias, ¿no? Cuando la abuela habla con la nieta y dice, a ver, ¿qué pasa con esto? Educación sexual en los colegios que considero que tiene que ser fundante y fundamental. No seguir que sea un tema tabú donde después los chicos tienen que ir preguntando y sacando información de cualquier lado. Parece que hay que escucharse más. Un chinchín con el mate. Un chinchín con el mate.